Tu debiste comprenderme No debiste dejarme Sin saber la razón Yo sin culpa estoy pagando Un otro estoy cargando Por caprichos curados Dime qué pasó Con los besos que ayer te presté Con el libro de amor que dejé En tu corazón Tienes que volver A calmar con tus labios dolor A llenarme de felicidad Para no sufrir más En el jardín de mi vida Yo nunca he puesto otra flor Quiero que con tu presencia Calme mi dolor Salta el fuego de tus besos Que tú dejaste en mi pecho Junto con aquella tristeza Que me pone a llorar ¿Quién me lo dirá? ¿Dónde está la mujer que yo amé? ¿Y si tiene otro nuevo querer? ¿Quién me lo dirá? Ay, dime qué pasó Que dejaste tiniebla en mi ser Dejaste cuatro espinas Que son Que son Amor, dolor Triste, hay una cruz 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 Amor, dolor Triste, hay una cruz